Si tu no le das like a este video cuando te dejes a ir a la cama, se me harán dilucar WOOOOO METELO Que te loco Si pues no veo de lejos, pero aquí de locos Que va a quedar la tira fuera Cierra este lado Para la tradicional te tengo que quitar esto, que no me la mierda ¿Está grabando? Ya está No Si, si ya puedes presentar el video No hay video El mejor video de tu canal ¿El buyer? Parece que ha preso aquí 500 kilos tío No, lo pongo allá atrás ¿Qué haces tío? Si tenemos que llamar a un remolguer, ¿sabes? Para levantar aquí A la rumaca Ah, pero ¿que estás grabando en serio? Ah, ¿no? ¿Este chaval? Que no veo nada ¿Qué pasa? Le quito esto para hacer la mierda de esto O la hago así No, yo me las dejo Vale Ay, amantes del baloncesto O del basquet ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien Y vais a disfrutar hoy de un videazo Stephen Curry Le ha dado like Lebron James Ya ha suscrito Y el mejor jugador de todos los tiempos El del baloncesto Tiger Woods También va a dar Jugador de los tontos warriors Jajajaja Te he dicho, vamos a tardar 10 minutos en grabar este video Llegamos 10 minutos y el video no empieza Vale A ver ¿Qué vamos a hacer hoy? Gabi y yo hacía tiempo que decíamos de grabar algo juntos Y decimos de grabar una reacción ¿A quién? A Julian Newman ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho ver videos de recopilaciones en plan... ¿Míxtale? ¿Míxtale? Y hay un pavo que es bastante bueno y la gente le critica mucho que es Julian Newman Vale Os preguntaréis ¿Por qué no había hecho yo antes una reacción a este tío? Porque a mí no me gusta mucho, ¿vale? Lo que he visto es que no me gusta mucho Pero Hay un video Que es Julian Newman Que se enfrenta a un don nadie hasta el momento ¿Vale? Ahí es la información que necesitáis ¿Sabes también lo que vas a preguntar? Que si estabais hablando de grabar un video Papi, Gabi y tú ¿Qué coño hago yo en este video? Ah, es verdad, no, pues tú sabes Es... ¿Quién tú eres? Yo ya he visto algo de Newman y... Es un tío nuevo Es un tío nuevo Vale, a ver, a ver Habéis visto el Julian Newman Es un tío nuevo No, yo lo que creo es que si este video no llega a 10.000 likes A mí yo ya no No Me voy de YouTube 10.000 likes yo creo que es una cifra más que razonable Pero con 7.000 empezamos a negociar para otro video Pero si no llegamos a 7.000 no hay un siguiente video No, si no llegamos a 7.000 Porque si tú Si tú no le das like a este video Cuando te vayas a ir a la cama Se me harán dilucar No, vamos a hacer el video ya Vale, el video es Julian Newman Por los que no sepáis quién es Es un jugador de instituto Que lo está petando bastante a nivel de redes sociales Todo el mundo lo conoce Es muy famoso Incluso Overtime ha sacado su propia serie de su familia De Newmans Entonces Para que veáis el impacto que tiene este tío En el baloncesto en Estados Unidos, ¿vale? Vamos a verlo Es un tío muy bajito Y que vota muy muy bien, ¿vale? Vamos a ver A ver qué pasa Una, dos Ya Vale, a ver Lo que vamos a ver ahora es Cuando él Jugó O sea, jugaron un contra el otro Por primera vez, ¿vale? Ese es ese, imagínate Ese es este Y este es el otro Que es Jayzan, ¿vale? Es bastante... Yo me acuerdo Ese es Jayzan Este es Jayzan A ver, tiene Kali Uh, 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 uh En la cara Esta es la primera vez que se encuentran, ¿vale? Pero me refiero... Son muy chulitos los dos, eh Fíjate, fíjate, fíjate Bueno, 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 mi colega Bueno, bueno, mi colega ¡Buf, buf, buf! Eh! Tobillos, eh Uff, ahí los todillos, cuidaos Ahí me explica el 194 Uy, 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 uy Casi va al suelo, eh Pero, mira ¿Cuántos años tiene Niemann? 12 No, tiene 16, creo 12 Ahora, ahora, Dio, tiene 16 Creo que aquí 15 o 16, no Ahora mismo está jugando ahí en el Instituto ¡Uff! Este tío se hizo muy famoso Buena defensa, muy buena defensa Se hizo muy famoso cuando tenia como 12 años Porque votaba ya, así, con 12 años Y entonces se salio en toda el paso Y se marcaba cada triple Sub, que no era la que hay Con pase Vale, esa jugada es un poco fumadita Sí, sí, sí Hace muchas de esas, eh A mí me gusta mucho el Jason este Vale Es muy bajito, es que fíjate, mira dónde está la canasta Es muy bajito Y a día de hoy tampoco te quedas creciendo mucho, eh No, es que ha pasado un año de esto, ¿vale? Y de alto está más o menos igual El manga ya se cuelga en contra Vale, sí, sí, sí Sí, sí, sí A ver, a esas edades esa entrada Ok, vale Nueve meses después, ¿vale? O sea, esta es la primera vez que se encontraron, y esta es la buena Esta es cuando aquí Yo he visto trozos de esto, no he visto todo Este vídeo se hizo mega vidalli Este vídeo tiene 4 millones Sí, 4 millones casi Mirad cuánta gente hay en el público Por un partido de niños de 15 años O sea, sí que no es lo increíble El típico campus este donde van los mejores Sí, 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 los mejores Aplaudiendo el Takara, tú Mira, mira esto, mira esto Están locos, eh Muy locos, eh Pero a día de hoy Jei-chan le escribe cosas en plan buenas, ¿sabes? ¿Sí? Que tiene más el respeto Bueno, no es que yo haya visto nunca, pero... Vale, bien Poca defensa ahí Bien, o sea, lo que son las ayudas... No, poca Ahí eso no existe Hay un momento en que se vuelve loco Espera, 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 espera Gaby, no me hagas spoiler Ya, no se hace spoiler, tío Pero este se le ve calmado Sí, bien Al otro se le ve plan nervioso, ¿sabes? De que se quieren enfrentar a él Pues luego ves... ¡Uh! ¡Uh! Vaya remintada, chaval Vaya remintada, chaval Loco Lo ha hecho volar, ¿eh? Loco El otro se ha visto que el tapón y se le ha hecho volar Siguiente jugada ¡Le ha tirado la mano en la cara, tío! Le ha tirado la mano en la cara Y le dice que venga, tú La falta de respeto, ¿qué es eso? Y se lo vuelve a tirar y casi la pierde el personaje ¡Son dobles! No puedes coger la... ¿sabes? En plan... No, no, no pitan nada El otro le espera Dime que lo mete Tío, chaval Este es el padre Este es el padre de otra, la hermana La hermana es esta Tú también juegas, ¿sabes? Que... ojo Bueno, la pasa Esto también está viendo de vez en cuando Bien, mira No es que pase mucho en Estados Unidos Pero pasa de vez en cuando Es que parece su padre, tío Sí, sí, sí Le dice que venga todo el rato Todo el rato, todo el rato ¿Sabes por qué no? Porque le quiere hacer un crossover Le quiere hacer, le quiere tirar No le va ¡Uf! 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 Pero la defensa no era mala Porque se lo meten en la cara Se lo meten en toda la cara ¡Qué fumao, chaval! Igualmente, o sea... Espera, espera, espera Pero esto parece un 1star, tío Parece un 1 contra 1 Falta Le pega una leche, sí, 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 falta No, vale, vale, falta Pero si yo sigo viendo a este más calmado ¿Sabes? En plan que no se le da la olla Este es muy vacilón Pero es que... Es muy vacilón No, no, es totalmente vacilón Le quiero tocar la cara ¿Qué vacilón, tío? A mí eso no me gusta, tío No, a mí este tío me cae mal Pues se agarró mogos yo en la escena ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Es que un partido con speaker Se la están chufando toda la gente Pero mira, un minuto y medio Y van de tres Joder, mira, como Aplaudiéndole ahí al saco Dos más uno ¡Dos más uno! ¡Dos más uno, tío! ¡Brutal! Y le 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 da la mano Una vez en plan Es que yo te digo una cosa Yo veo esto Y voy con este Yo voy con el J-Zang Porque el otro se pasa Venga Y lo corte ese tío Y sigue pasando el tiempo Me imagino en plan Que no quiera nada Me mola porque está como Más concentrado Sí, sí, sí O es de antes, no sé Uy, ¿me step back? Hermano, este vuelo es muy épico O sea, te guste uno Te guste el otro El duelo Está muy guapo, tío Qué guapo, tío, me parece Es que es cada jugada, eh Es que no, no Es uno uno contra uno A mí me gusta apretar la defensa un poco Este no es donde va Porque se pone aquí en un túnel, eh No pitan la falta La empuja un poquito, no, eh Este no la quiere No la quiere No la quiere No la quiere No le coge Mira esto, mira esto Mira, 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 mira Invasión de campo Invasión de campo, chaval Se acabó el partido Se acabó el partido Se acabó el partido Oh, lo chaval Yo también me voy Yo sé hacer eso, tío Hermano, no se lo ha hecho al Newman Pero lo ha matado Ojalá se lo hubiera hecho al Newman No, no, se lo hace al Newman Y le hunde la carrera A ese, a lo Este es el suelo, tío Este es el chico, el de la mortila Este es el Ramón Good Que esto te lo pago Que juega, que te quedas loco, eh Hay un duelo también de Julian Newman Mira, ponlo Voy, voy, voy Julian Newman con Ramón Es que hay el Newman en la caca Que es mi pasión de fe Se arriesga demasiado, es que... Le humilla Lo mata, lo mata O sea, no, no, que casi le rompen la rodilla Lo mata, chaval Gafas Ah, para decidir, sí, ¿no? Gafas, sí Si se graba con Papi y Gaby Se tiene que llevar gafas de... De... De Bad Bully Pues son suyas, en verdad, todas ¿Os ha molado? Eh, tío, pues ¿Qué os ha parecido Julian Newman? No está mal, muy vacilón Yo creo que se pasa un poco a veces A ver, Ian Yo he visto una versión más extendida, tío Que es que es muy, muy vacilón, tío Y se gana bastante la fama que tiene a día de hoy De hecho, hay muchos... A los partidos que da Siempre Ahora, a día de hoy En los partidos que da Siempre llevan camisetas en plan de... Overrated Ah, sí, sí Se los canta, ¿no? Overrated Es verdad, es verdad A ver, a mí, sinceramente, yo creo que Con competición top En plan, yo qué sé Contra Zion Williamson y compañía En plan, los mejores del país No tiene nada que hacer O sea, no tiene nada que hacer Hay una de las bandejas que mete con la izquierda Que es como, vale, tío Con 15 años la vas a meter Con 18 te va a llegar otro pibe de 2 metros Y te va a reventar contra el tablero A lo mejor el instituto te va bien Pero a la que pases a la universidad No, pero es que Incluso si Va a la universidad Y lo hace bien Que en mi opinión no va a pasar En la NBA este tío no puede jugar Para mí no puede jugar en la NBA Por eso lo hice la reacción Pero, viendo el vídeo Es que es muy épico, tío O sea, el partido en sí está muy guapo Muy vacío Muy vacío Entonces, si os ha molado muchísimo el vídeo La reacción con Vitu y con Gaby Reventad el botón de likes ¿Cuántos para una segunda parte? 10.000 likes O sea, si llegamos a 7.500 likes Subo el vídeo de Julian Newman Enventándose a otro chico que es Ramón Woods Vale, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Tendréis el canal de Vitu y el canal de Gaby en la descripción Como siempre, reventad el botón de likes Suscribíos si no lo estáis Activad la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima ¿Aló? ¿Cómo estás? Ya está Ya está Iba a bailar Me ha cortado el rollo Iba a bailar que flipas, eh